Juan Carlos Pollo, Valdivia y Julio César Rodríguez en plena discusión, anoche en Síganme los Buenos, en el canal Vive. Y M A G E N E S tomadas de pantalla Julio César Rodríguez se lo dijo sin pelos en la lengua al Pollo, Valdivia, tienes un ego tremendo, que no cabe a Capo B, autor, equipo Glamorama, 11 de septiembre, 2018 Hace cuatro años Fran Undurraga sufrió un accidente de vestuario que la dejó casi en toples en el programa talk show de Juan Carlos Pollo, Valdivia. El espacio fue grabado y la modelo pidió que sacara la escena antes de emitirlo, sin embargo, el impase salió al aire tal cual. Undurraga se fue del espacio y reclamó desde todas las tribunas que pudo. Ese fue el centro del intenso cara a cara que tuvieron anoche Valdivia y Julio César Rodríguez en Síganme los Buenos, el late que conduce este último en el canal Vive de VTR, de lunes a viernes a las 22 horas, Juan Carlos Pollo, Valdivia, prefiero que pasemos de largo, cometamos errores y después nos disculpemos. Me excedí, perdón, Julio César Rodríguez, en lo de la Francisca Gatillo que ella se fue del programa, Valdivia, no, ella estaba contratada por el 11, Chilevisión, digámoslo. Una semana después estuvo en el 11 en cuerpos pintados, y era lo mismo, Rodríguez yo la entrevisté y tú dices que se estaba haciéndola afectada, Valdivia, no, no dije eso, lo que pasa es que ella quería que sacáramos es parte, y no, no, ocurrió en vivo, pasó. Por lo tanto nosotros lo trabajamos de ese modo, Rodríguez, ¿qué pasa si un trabajador tuyo, como ella, una empleada de la productora, te dice a las 6 de la tarde, sabes que yo me siento mal si sale mi pechuga al aire? Por muy en vivo que sea, tú tienes la posibilidad de cortar, tú no la cortas, Valdivia, no, porque lo que pasó, pasó. O sea, desde ese punto de vista, asumo, puede que me equivoque, pero este negocio, y la televisión en particular, es correr riesgos y asumir que de repente alguien sí se puede enojar. Pero ahí fue algo que pasó, ocurrió, y yo consideraba que no era algo tan escandaloso. Puede que esa persona se haya sentido afectada. Si es así, uno después se disculpará, Rodríguez, perdóname que te lo diga, pero ahí tú estás hablando desde tu ego tremendo. Lo que te salió recién es un espejo de un ego que no cabe a capo weón, tú dices, yo consideraba que no le iba a afectar. ¿Cómo, si ella te estaba diciendo que le afectaba? ¿Cómo es más importante lo que tú consideras que lo que te dice una persona qué es lo que siente, no te cacho ahí, Valdivia, no, pero no fue tan enfático el asunto, Rodríguez pero tú. Me lo acabas de decir aquí, Valdivia, te acabo de decir, si hay algo que digo, o lo hago yo, si yo me decido a sacar la polera ahora y quedar con el torso desnudo. Y después me doy cuenta, sabí que no me gustó, Julio, ¿por qué no lo sacas? Perdón, pero si lo hiciste tú, nadie te obligó, fue voluntario. Fue una cosa que sucedió, me cachai, Rodríguez pero eso lo piensas tú, po pollo, Valdivia, bueno, pero estoy hablando por mi po, soy yo aquí sentado, estoy hablando por mi. Rodríguez pero eso lo piensas tú, no estás siendo tal vez poco empático con el otro, Valdivia, a ver, te acabo de decir, Rodríguez, si tú te sacas ahora la polera voluntariamente. Y te digo, oye, que estás en forma, te la sacas y te pegas un bailotello y todo, terminamos y me dices, Julio, creo que di jugo. No me gustó esto y además en la casa me van a joder, Valdivia, piénsalo bien entonces, po. Edítate antes, somos adultos, somos gente con criterio, tenemos que saber qué hacemos o no hacemos. Mira, hay una frase bien antigua que leí en la micro, que decía, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Y me quedó, te insisto, a veces la gente dice cosas y se arrepiente, pero están contratados en la televisión especialmente para eso. Todos tienen un brazo armado en un canal de televisión, la Pamela Díaz en chilevisión, la doctora Cordero acá, la Patricia Maldonado, la Raquel Argandoña. Y tú sabes que es gente que dice lo que piensa y precisamente por eso están en los medios. Rodríguez Pollo, es que es distinto decir a algo, echar la talla y caer en un chiste de mal gusto, que alguien que te pida algo, un favor, de buena manera. O sea, si tú me pides que te corte, yo te corto, y eso que ni siquiera trabajas con nosotros, Valdivia, yo no lo haría. Mire sacú y el vídeo, si quiere estar con otro, lo tengo que respetar, responde Leandro Pena ante supuesta infidelidad de Lisandra Silva con bailarín de los Power Peralta. Invitó a Kathy Salosni, la pregunta incómoda de Tonka sobre el matrimonio de Viñuela Bet si camino enfrenta. Las versiones que la digan a Arturo Vidal mejor y peor vestidos, los mejor y peor vestidos del matrimonio de José Miguel Viñuela y Constanza Lida. Los mejor y peor vestidos del matrimonio de José Miguel Viñuela y Constanza Lida. Las mejor y peor vestidas del evento de Zapatos Azaleya. Los mejor y peor vestidos del evento de Rote.